Bueno, vamos a temas internacionales. Luego de que Joe Biden se bajara de la carrera presidencial, muchos esperaban ver cómo iba a reaccionar Wall Street y también el resto de los mercados. Orlando Silva nos explica por qué la decisión de él a un presidente prácticamente no incidió en el mundo financiero. Celebración en Wall Street tras la buena jornada que se registró este lunes en la Bolsa de Nueva York, donde sus principales indicadores cerraron con números verdes. Pero al contrario de lo que se podría pensar, poco tuvo que ver en esto el giro que dio la carrera presidencial de Estados Unidos este fin de semana, tras el paso al costado de Joe Biden. Este mercado se movió mucho este día lunes, pero el movimiento estuvo principalmente explicado por un rebote de las megacup. Estas principales acciones de Estados Unidos habían tenido una semana pasada muy difícil, cayendo bastante en sus valorizaciones. Y hoy día vemos que estas han subido, ¿cierto?, entre un 2 y un 5 por ciento, como parte de un proceso de inversionistas volviendo a apostar por ellas. Hoy día estamos viendo alza en general en las bolsas de Estados Unidos, pero nosotros no se lo estamos atribuyendo de manera directa a esta bajada de Biden. Esta semana también tenemos, por ejemplo, la publicación de resultados corporativos. Estamos en la temporada de publicación de resultados. Publica sus resultados Microsoft, Alphabet y Tesla. Entonces, quizás el mercado incluso está más atento a eso que a los temas políticos. Y justamente fue el índice que reúne a las principales firmas tecnológicas, el Nasdaq, el que lideró las alzas en Wall Street con 1,58 por ciento. Le siguió el S&P, el índice conformado por las 500 empresas con mayor capitalización, que creció poco más de 1 por ciento. También subió levemente el Dow Jones, las 30 principales corporaciones estadounidenses. Resultados positivos que para los analistas se dieron a pesar de la decisión del candidato demócrata, que habría traído más incertidumbres que certezas a los mercados. El tema principal en el mercado de valores es, por supuesto, la campaña de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Mientras que la semana pasada parecía que Donald Trump era el ganador seguro de las elecciones, básicamente las cartas se están barajando de nuevo. Probablemente la política y esta carrera por la Casa Blanca tendrá cada vez un impacto mayor en el mercado a medida que se disipen ciertas incertidumbres, a medida que, cierto, Kamala Harris esté más sólida en carrera y tengamos más claro cuáles son sus políticas. De hecho, una de las cosas que esperamos es saber quién va a ser su compañero de fórmula y el posible futuro vicepresidente de Estados Unidos. A medida que se disipen esas incertidumbres probablemente veamos movimientos más fuertes o relacionados a ellos en el mercado. En otros mercados también hubo resultados positivos. En Europa, las principales bolsas también cerraron con alzas, igual que nuestro principal índice bursátil. El Ipsa cerró con avance de 0,64%, aunque nuevamente las noticias electorales de la principal economía mundial no habrían tenido tanto que ver. Puede que haya algo de eso, como revalorización en general de los mercados accionarios. En general, si las bolsas en Estados Unidos están subiendo, puede que otros mercados se vayan acoplando, pero no necesariamente está relacionado con eso. Por ejemplo, en términos de valorizaciones, las bolsas de Chile y de Latinoamérica en general de los mercados emergentes están mucho más baratas que la bolsa de Estados Unidos. Entonces, puede que eso sea un factor que juega a favor, digamos, de la bolsa de Latinoamérica o la de Chile. Por su parte, el tipo de cambio vivió otra jornada volátil. Durante la mañana, las malas noticias que llegaron desde la economía china hicieron caer fuertemente el precio de la libra de cobre y empujaron al dólar a superar los 950 pesos. Sin embargo, durante la tarde se revirtió la tendencia y el dólar cerró a la baja y más cerca de los 940 pesos.